Se siente el ambiente navideño Esto cae muy bien, esta fogatica aquí Lo bien hecho que están Sí, están bonitos Así se ve, lo típico de aquí de Canadá Hola, hola a todos, bienvenidos al video de hoy Hoy nos encontramos en... El Village de Noel de Montreal Esto está situado precisamente en el centro de la ciudad Y lo hacen cada año Vamos a ir allá para conocer y visitar con ustedes Así que acompáñenos Acompáñenos Bueno amigos, aquí como pueden ver Estamos entrando a la ciudad de Noel de Navidad Aquí en la ciudad de Montreal Miren como está todo decorado, tan bonito Aquí lo que tienen el producto de Herable Esto es lo que hacen típicamente aquí Es como una miel La ponen sobre la nieve O el hielo Y lo cogen con un palito Y lo vuelven como una de chupete o algo así Ahora compraremos uno para que vean Y dice que cuesta 2 dólares Todo el producto que ven aquí Es a base de Herable Se utiliza mucho aquí Se utiliza mucho aquí para reemplazar la miel Endulzar o lo que sea Producto canadiense Ahora vamos dirigiéndonos a donde la hacen Como ven aquí ellos la calientan O la hierven un poco Entonces cuando entra en contacto con la nieve o el hielo Se solidifica y se vuelve como una paleta o algo así Ahí la hierven Gracias mucho, señor Chao Eso Así se ve Estamos aquí comiéndonos la paletica Me parece demasiado dulce Como si fuera miel directamente Ya se está sintiendo el ambiente aquí de Navidad En este lugar aquí venden comida Todo tipo de cosas también tradicionales Como allí les enseñé la tira de Herable Que viene siendo como la miel de un árbol Lo que sí veo es un buen ambiente Hay mucha gente que viene solo a socializar A pasarla bien Hay mucha gente por aquí Pues vienen a caminar y a ver todo También hay mucho comercio Hay muchos kioscos donde venden cosas naturales Lo que más veo aquí es producto de Herable Lo típico de aquí de Canadá Bueno amigos, por aquí seguimos Conociendo la ciudad de Papá Noel Exacto No sé qué será aquí en esta carpa Miren qué bonito Me dijo que vamos a ver el Papá Noel ahora Vamos dirección para allá Mirenlo allá Bien bonito la decoración Aquí está todo bien equipado Eso sí, aquí la gente se pone para Noel Completamente otro mundo Vamos a seguir aquí caminando A ver qué más encontramos Por aquí Al parecer hay como una tarima Ahí no sé si vayan a hacer algo más tarde Y más o menos es eso Lo que se encuentra por acá Vamos a ver en la tarima que hay Ah bueno mira La fogata que hay allá adelante Es para calentarse las manos solamente Ah, vamos a calentar las manos Porque yo sí las tengo congeladas Ya me está dando frío Así que esto cae muy bien Esta fogatica aquí Eso De maravilla Está poniendo bien cómodo aquí La noche Y no es que esté tan frío tampoco Está como 8 grados más o menos 10 Vamos a cruzar la calle aquí Para que vean Todos los árboles esos que ven allá adelante Son De esos arbolitos de navidad Pero son Naturales No son de plástico Y todos los venden aquí Son pinos reales Que los venden aquí Para que la gente Los pueda llevar a sus casas No sé Vamos a ir a preguntar el precio A ver cuánto Acabo de preguntar Más o menos cuánto cuesta Y me dicen que los pequeños Más o menos 150 Y los grandotes Como le vi Le enseñé casi ahora Entre 200 a 300 dólares Imagínense que Y solamente lo pueden utilizar este año Una vez que se acabe la fiesta Lo van a ver afuera Para que se lo lleve el camión De la basura Y aquí decoraciones Para La puerta Para la casa también Yo creo que todo es natural Son de Sí, sí, es de madera Mira el tronco aquí Este oso está hecho De madera Mira aquí estos venados Lo bien hechos que están Sí, están bonitos Están hechos de madera real De la madera que sobra De los pinos Sí, exactamente Con eso los hace Y está bien bacano Miren el ambiente tan bonito Que hay aquí De navidad Se siente el ambiente navideño La gente se reúne Le gusta estar aquí Comprar cosas Comer Pasar tiempo con la familia Y caminar un rato por aquí Se siente el ambiente navideño ¿No? Muy bonito todo La verdad Fue chévere Descubrir esto Conocer esto Y es la primera vez que venimos Ni sabíamos que hacían esto por acá Bueno amigos Y coméntenos ustedes Ahí en los comentarios A ver qué les pareció Por aquí Si en sus países También hacen este tipo de cosas Para la navidad Y si sí Pues nos pueden comentar Ahí abajo También nos pueden escribir Qué tipo de videos Quisieran ustedes Que les mostráramos Qué cosas les gustaría ver De Canadá Bueno amigos Ya hemos terminado hoy Con el recorrido por aquí Esperamos que les haya gustado Nos veremos en un próximo video Así que chao chao Gracias a todos Gracias